Esos deditos y esa mano. Voy a poquito y después liberar. ¿Está bien? Quede más, sí. Hacete alguno de práctica para dar confianza. ¿Bien? Pero suelta. Ah, no importa, no importa. Que el contacto no sea del todo bien, no importa. Que no pase nada grave con ese cambio, ¿viste? Eso sería como lo ideal. Para que vaya agarrando confianza. Mira mejor. Vamos, mira. Después empiezo a ver. Esta mano igual todavía le falta un poquito, por fin. Esa línea sigue estando un poquito por fuera, ¿ves? Tendría que estar más como acá. Ahí se mueve bien. Mientras mejor te ha agarrado, mejor llega la cara al palo. Así que un pelito le falta. Como que antes de pegar, mirate la mano. Ahí ya te fue para el otro lado. Claro. Entonces, vos como jugador lo vas a chequear. Ahí se mueve bien. Por si lo exagerás tener un control. Que no se te vaya para el otro lado. Claro. Si. No, no. No, 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 no. No, no, no. Por favor, por favor, no. Está un poquito lejos ahí, cara. Lejos? Lejos de la pelota. así, la manito, mirala, ahí, no, está igual, es muy raro la de la mano o no, el final, o sea, tengo una sensación rara al final, cuando termino, no sé cómo terminarlo, no sé si dejarlo acá, eso depende del tiro, si lo querés hacer cortito lo tenés que frenar y si no lo lanzás, pero si quedé con ese, dale, agarralo vos, eso, vos lo chequeás, ahí está bien, si vos quisieres hacer como medio tiro terminaría ahí y al de recién le lanzaste un poquito más, si querés hacerlo más full ahora, más completo también el finish, eso, ahí lo lanzaste, eso, vamos por el grifo ahí, no sé qué es, nada, no importa, se ve un poquito de arriba, pero es como primero el grifo, en todas, miráte esa manito dos segundos, lo chequeás y después arrancás, se te clava también así en la cancha, ¿no? ¿se te clava también así en la cancha, no? ¿se te clava? Está bien esa mano, dale. una más que te vayamos a final. y ves un clavo... dadle, le miramos, es que es un coletivo que viene como para abajo. ¿Ves que la mano ya empieza a estar mejor todavía? ¿Ves de a poco? No, me falta un cachito. No te tiras tanto, ¿Ves? Pero ya mucho mejor. Vos como jugador te va coincidiendo. La peor está en medio ahora. Está mejor el pivot. Viste que el otro día se veía como así la columna, tirada al revés. Sí. Importante, esto es como cuando vos pivoteas, hacías bien para adelante el lanzamiento. Viste, que no se vea como... Seguís para abajo. Después lo lanzás. Con ese grip que tenemos ahí, debería descarte hacerlo. Hacemos uno de práctica. Cargo, dale, todo adelantado para aquí. Dale, dale, dale. Vamos. Es como que acá... Vos de acá después lo liberás. Así no se traba, ¿Viste? Grip, grip, dale bola dos segunditos. Eso. Eso. Cargo y lo lanzás para acá. Y ahora lo lanzó. ¡Eeeeh! Ahí va. Toma. Esa es espectacular. Viste como te la pasaste por llevar. Sí. ¿Qué sentiste ahí? Y aparte, intenté correr el hombro un poquito más. Para ver el hombro con la vista, digamos. Y de ahí lanzás. Eso sería lo ideal. El pivot se ve mucho mejor que el otro día. Que el pivotábamos al revés, ¿Viste? Sí. Usted ya se vio más parecido, más derechito. No se vio... Se vio así como... Sí. Y de ahí trata de lanzarlo. Probá con alguno de práctica. Que te dé más esa sensación. Cuando se pasa uno... Es que lo ordeno, las dos líneas como... Suave. Siento que pegoteé bien en la ida. Ahí despacito voy. ¡Eeeeh! Ahí está. Ahí está. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo mejor ese. Por lo mal que se trabaje un poco. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien.